El rancho real internacional para los amigos de la seguridad, Roby, el tío Roby, ¡salá! ¡Wow! ¡Uno surros! ¡Marina Gérald! ¡Marina Gérald! ¡Marina Gérald! ¡Ese que ayer fina! ¡Marina Gérald! ¡Marina Gérald! Muchas veces yo y yo muchas mujeres vibraba sobrado, su amor, hacia afuera, y dando todo la boca, como el viejo se fue el amor, como el viejo se fue el amor, como el viejo se fue el amor. ¡Marina Gérald! Por que te encuentro un amor Que me haya, que me dé su calor Que me dé una ilusión Que me haya, que me dé una ilusión Lo que busco yo es el amor Lo que busco yo es el amor Muchas veces tú y yo, muchas mujeres Y mi brazo con amor Decía poder darme un amor Y todo todo, todo el bien Que se fue el amor Todo el bien se fue Se fue el amor Todo el bien se fue Se fue el amor Ahí Y la gente Sigue Llegando Tiene por aquí en su nombre Que se habla de las chicas chorrilloneras Adelante señor o señora Estamos disfrutando de este gran conferencia total Aquí está el gran chorrián internacional Con los sur del Perú Salos días A trabajar A trabajar A trabajar A trabajar Y ahora El son El son Sabroso, verdoso Para la vanita de Huáscar, la supone de otros cruces La gente en un cacho, buena vanita, la gente de Huáscar Ahora Bendito y a mi bebé Yo me busco de regresar Y te fraga por la mañana Te me mando a trabajar Si el destino te conoce de trabajar Si te cansas de amabrar Más pobreza y amargura es de pensar Música Música El son de rico Sabroso, verdoso Música Y a mi bebé Si me busco de regresar Y te fraga por la mañana Me levanto a trabajar Si el destino te conoce de trabajar Si te cansas de amargura es de pensar Más pobreza y amargura es de pensar Música A trabajar, a trabajar Si tú quieres progresar Si tú quieres progresar Tienes que trabajar Tienes que trabajar Si tú quieres progresar Si tú quieres pu bleibtar Tienes que trabajar ¡Ah, ah! ¡Ah, sí! 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 ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí!